Estamos en el 2020 época de coronavirus y de cuarentena, así que decidí poner Halo 4 en el Xbox One. Claro, el original 360 y ver qué tal está la población, cuánta gente ahí jugándolo. Entonces regresé a la clásica pantalla de Halo 4 de aquellos años de secundaria, cuando uno estaba pequeño e inocente. Y a mi sorpresa había gente jugando, y la verdad me aburre mucho en esperar, así que va a haber un corte. Ah, después de encontrar partida había olvidado el logo de la NSC de cargando. Entonces es un buen momento para reflexionar sobre este juego en el 2020. Ya ahora que estamos esperando Halo Infinite, y va a llegar la Xbox Series X este fin de año. Y la verdad, cuando lo jugué se sintió bastante raro jugar a 30 cuadros por segundo. Ah, algo chistoso de este video, había un sujeto que se llamaba COVID-19. Ay, sí, se tomó la situación con bastante seriedad. Y la verdad, me sorprende por qué fue tan criticado este juego. Todo el mundo decía que se parece a Call of Duty en su momento, y ahora viéndolo, la verdad es que no. Se siente como todo un Halo bien. Ahora, creo que se siente más como Call of Duty y Halo 5. Pero eso no significa que sea malo. Ay, la verdad se siente rarísimo jugar a 30 cuadros. Yo ya estaba acostumbrado a jugar en la colección del jefe maestro. Aparte de que se sentía con un leve retraso. Yo opino que la emulación de Xbox One sobre este juego no es la mejor. Hace mucho tiempo lo probé en campaña y tenía muchos errores gráficos. Y supongo que así se va a quedar de por vida. Además de que me hicieron papilla. Me humillaron, o sea, no puedo decir más. Yo creo que los mejores jugadores de Halo 4 se quedaron aquí. Esos SR-130. Mucha gente decía que era muy fácil llegar a ese nivel. Yo nunca pude. Me quedé en el 57, no recuerdo. Y creo que eso es algo para... De pena, la verdad. Y eso que yo lo jugué bastante en equipos. Nunca me esmeré en llegar a ese nivel. Ah, qué triste es mi vida. Y eso, y vuelvo a decir. Hay gente que dice que llegó a ese nivel sin esforzarse. Sí, toda esa gente que es muy buena en Halo 4 o simplemente no pudo comprar un Xbox One hasta la fecha. Se quedó en Halo 4. Y la verdad es un buen juego. Claro, no es como un Halo Reach o un Halo 3, pero es un excelente juego. Que me alegra que siga vivo, al menos con 300 jugadores o menos. Pero es curioso ver esto. En Halo 3 y en Halo Reach hay más jugadores. Y eso que son juegos más viejos. Eso quiere decir que Halo 4 realmente no fue del gusto de todos hasta la fecha. No tengo nada más que comentar. Simplemente quería grabar cómo es jugar Halo. Bueno, Halo 4 en el 2020. Obviamente eso va a ser igual que en el 2012. Simplemente ver cómo está la población del juego. Y qué tan buenos son. Y me demostraron que son buenos. En fin. Me ayudarías mucho compartiendo este video con tu círculo social. De jugadores de Halo. Amigos, yo qué sé. Novia, exnovia, primo. Lo que sea. Y dándole me gusta. Suscribiéndote. Y... Suscribiéndote. Lo dije mal aquí. Tonto. Te lo agradecería mucho. Hasta luego. Tonto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fin del juego! Gracias por ver el video.